Artículo 81 de la Constitución Política del Estado, a efecto de celebrar la sesión de la Diputación Permanente. Con el objeto de verificar la existencia del corum, solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, pase lista de asistencia. Con gusto, diputada presidenta. Procedo al pase lista de asistencia del día 10 de julio del 2018. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Presente. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto, diputado Eber Quesada Flores, diputada Carmen Rocío González Alonso, diputada Laura Mónica Marín Franco, diputado Pedro Torres Estrada, diputado Gabriel Ángel García Cantú, diputado Héctor Vega Nevares, la de la voz presente, diputada presidenta, le informo que nos encontramos seis de los nueve integrantes de esta mesa de actividad. Existiendo el corum legal, se da inicio a la sesión del día 10 de julio del año 2018, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura de aprobación en su caso del acta en la sesión celebrada el día 6 de julio del año en curso. Tercero, correspondencia inciso A recibida. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Quinto, declaratoria de aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado, contenidas en el decreto número 0795, diagonal 2018, del duodécimo periodo extraordinario, por el que se reforman y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, y se reforman los artículos sexto y séptimo transitorio del decreto número 0362, diagonal 2017, del sexto periodo extraordinario referente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Sexto, aprobación en su caso de la convocatoria al décimo cuarto periodo extraordinario de sesiones. Séptimo, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de uno, diputado Francisco Javier Malasacheverría González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien la solicitará de urgente resolución. Dos, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Octavo, clausura de la sesión. Si es de aprobarse el orden del día, a favor de emitir su voto levantando la mano. Se aprueba el orden del día y solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 6 de julio del año en curso, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras, señores legisladores y en caso de no haber objeción, se proceda a la votación. Con su permiso, diputada presidenta. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 6 de julio del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, a favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas, diputados, respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 6 de julio del año en curso, a favor de expresar el sentido de su voto, levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado siete votos a favor, cero en contra, cero abstenciones del contenido del acta en mención. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 6 de julio del año 2018. Antes de continuar, quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada Isela Torres, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y al diputado Francisco Javier Malas Echeverría, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza Mendoza verifique si las y los legisladores han tenido el conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos, favor de expresarlo levantando la mano en señal de aprobación. Gracias. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de las iniciativas y turnos y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito, se sirva, otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Continuando con el siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso proceda a dar lectura al documento referente al cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos de los municipios del Estado de Chihuahua en relación con el decreto número 0795, diagonal 2018, del duodécimo periodo extraordinario, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y reforma los artículos sexto y séptimo transitorios del decreto número 0362, diagonal 2017, del sexto periodo extraordinario referente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Bien, con su permiso, diputada presidenta. Cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos de los municipios del Estado de Chihuahua que se lleva a cabo en cumplimiento el artículo 202 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua respecto a la aprobación del decreto de la sexagésima quinta RFCNT, diagonal 0795, 2018, del décimo segundo periodo extraordinario, que reforma y deroga disposiciones a la Constitución Política del Estado y se reforman los artículos sexto y séptimo transitorios del decreto número 362, diagonal 2017, del sexto periodo extraordinario referente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Considerando, primero, que como es de nuestro conocimiento la sexagésima quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, con fecha 11 de junio del año 2018, aprobó el decreto 795, diagonal 2018, del décimo segundo periodo extraordinario, por medio del cual se reforma el artículo 178, párrafo tercero, las fracciones primera, primer párrafo y tercera, tercer párrafo y se deroga del artículo 64, la fracción cuarta C, todos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y se reforman los artículos sexto y séptimo transitorios del decreto 362, diagonal 2017, del sexto periodo extraordinario. Segundo, que la iniciativa, el dictamen, el diario de debates en su parte conducente y el propio decreto 795, 2018, el decimosegundo periodo extraordinario, se enviaron a los ayuntamientos de los 67 municipios del Estado de Chihuahua para su conocimiento y aprobación. En su caso, conforme al procedimiento que establece el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, tercero, que del cómputo realizado, se desprende que el multicitado decreto fue aprobado por 32 ayuntamientos, los cuales representan el 82.56 por ciento de la población total del Estado, tomando como referencia el censo efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2015. Voy a omitir la lectura del cuadro donde aparecen los porcentajes, pero todo esto nos da de los 32 ayuntamientos el 82.56 por ciento. Cuarto, en razón de lo expuesto, es de concluirse y se concluye que se ha cumplido a cabalidad con el procedimiento establecido en el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, por lo que debe emitirse la declaratoria correspondiente. Chihuahua, Chihuahua, los 10 días del mes de julio del año 2018. Gracias, diputada secretaria. Respecto al documento anteriormente leído, pregunto a las y a los legisladores si existe alguna objeción en cuanto a su contenido, a favor de manifestarlo. En virtud de no haber objeción alguna y habiéndose realizado el cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos de los municipios del Estado de Chihuahua, del cual se desprende que el decreto número 0795, diagonal 2018, del duodécimo periodo extraordinario, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y reforma los artículos sexto y séptimo transitorios del decreto número 0362, diagonal 17, del sexto periodo extraordinario, referente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, fue aprobado por 32 ayuntamientos, los cuales representan el 82.56 por ciento de la población total del Estado, cumpliendo a cabalidad con el procedimiento establecido en el artículo 202 de la Constitución Política Local. Solicito nuevamente a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, de lectura al documento que contiene el decreto por el que se emite la declaratoria de aprobación de reformas contenidas en el decreto número 0795, diagonal 2018, del duodécimo periodo extraordinario. Bien, con su permiso, diputada presidenta. Declaratoria de aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado, contenidas en el decreto número 0795, diagonal 2018, del décimo segundo periodo extraordinario, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado. Y se reforman los artículos sexto y séptimo transitorios del decreto 362, diagonal 2017, del sexto periodo extraordinario referente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Considerando, primero, que con fecha 10 de julio del año 2018, el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua llevó a cabo el cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos de los municipios del Estado de Chihuahua respecto al decreto 795, diagonal 2018, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado y se reforman los artículos sexto y séptimo transitorios del decreto 362, diagonal 2017, concerniente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Segundo, que del cómputo realizado se concluyó que el multicitado decreto fue aprobado por 32 ayuntamientos, los cuales representan el 82.56% de la población del Estado, tomando como referencia el censo efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2015. Tercero, que la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado se pronunció en el sentido de que se cumplió a cabalidad con el procedimiento establecido en el artículo 202 de la Constitución Política del Estado. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 202 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, somete a consideración de esta soberanía la declaratoria contenida en el siguiente decreto. Artículo primero. Se declaran aprobadas las reformas y derogaciones a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como las reformas a los artículos sexto y séptimo transitores del decreto 362, diagonal 2017, contenidas en el decreto 795, 2018, es pedido por el Honorable Congreso del Estado. Artículo segundo. Envíese el decreto 795, diagonal 2018, el decimosegundo periodo extraordinario y la presente declaratoria de reformas constitucionales al titular del Ejecutivo Estatal para su publicación en el periódico oficial del Estado. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado. Que se atúrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse. Dado en el Salón de Sesiones… Sí, en la Sala Morelos del Poder Legislativo a los 10 días del mes de julio del año 2018. Solicito nuevamente a la primera secretaria diputada, Carmen Rocío González Alonso, someta a consideración del pleno el cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos de los municipios del Estado de Chihuahua, así como el decreto que contiene la declaratoria de la reforma constitucional. Informo a esta presidencia el resultado obtenido. Bien, por instrucciones de la presidencia, pregunto, diputadas, diputados, respecto del cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos de los municipios del Estado de Chihuahua, así como de la resolución referente a la declaratoria de aprobación de las reformas contenidas en el decreto 795, diagonal 2018, el duodécimo periodo extraordinario, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado siete votos a favor, cero en contra, cero abstenciones de los diputados presentes. En consecuencia, se aprueba tanto en lo general como en lo particular el cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos de los municipios del Estado de Chihuahua, así como el decreto por el que se emite la declaratoria de reforma constitucional referente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Solicito a la Secretaría remita la declaratoria de reforma constitucional al Ejecutivo Estatal para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado, acompañada del decreto respectivo. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la convocatoria del decimocuarto periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional de la sexagésima quinta legislatura, me voy a permitir poner a su consideración la exposición de motivos suscrita por los integrantes de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de conformidad con lo establecido por los artículos 51 de la Constitución Política del Estado y 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Con fundamento en los artículos 51 de la Constitución Política, 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 88 fracción primera del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, se propone a los integrantes de esta diputación permanente la celebración del decimocuarto periodo extraordinario de sesiones para tratar exclusivamente los asuntos que más adelante se especifican, basándose en las siguientes consideraciones. Primero, que la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, disponen que durante los recesos del Honorable Congreso funcionará la diputación permanente y que ésta entrará en funciones inmediatamente después de clausurados los trabajos de un periodo ordinario. Además de que este órgano colegiado tiene las atribuciones que le señalan específicamente la Constitución y la Ley Orgánica citadas en el párrafo anterior. Segundo, que como todos sabemos estas atribuciones son limitadas, pues están previstas para atender asuntos que, si bien tienen importancia para la sociedad, no requieren del pronunciamiento del Poder Legislativo reunido en el Pleno, es decir, no cuenta con las facultades formalmente legislativas. Tercero, que el ciudadano licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado, solicitó en su oportunidad a esta soberanía se convocara a un periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de tratar el asunto referente a la ratificación de las propuestas para ocupar el cargo de magistrados y magistradas del Poder Judicial del Estado, esto con fundamento en los artículos 51 y 101, fracción quinta de la Constitución Política del Estado. Cuarto, que diversas comisiones cuentan ya con asuntos que han sido tratados, ya han establecido fechas para su desahogo en el seno de las mismas, incluyendo algunos que fueron atendidos por la Junta de Coordinación Política. Quinto, que con el propósito de que este Honorable Congreso desahogue a la brevedad estos asuntos, pues resultan necesarias para el desarrollo y consolidación del Estado de Derecho, es preciso que se convoque a un periodo extraordinario a fin de que el Poder Legislativo reunido en Pleno resuelva lo conducente, pues como ya se dijo, esta diputación permanente está limitada en sus facultades que la ley le otorga y por lo tanto imposibilitada para atender el trámite legislativo de tales asuntos. Sexto, que es atribución de este órgano colegiado como de cara a los periodos extraordinarios de sesiones cuando a su juicio lo exijan las necesidades del Estado de conformidad con lo que disponen los artículos 51 de la Constitución Política y 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Chihuahua. Séptimo, que tales asuntos se refieren a las reformas a los instrumentos jurídicos que establecen los cargos que ocupan las y los integrantes de la 65ª legislatura y por lo tanto el carácter que ostentan. La ratificación en su caso de las personas propuestas por el titular del Poder Ejecutivo que ocuparán los cargos de magistrados y magistradas del Poder Judicial del Estado. Lo referente a la designación de quienes habrán de integrar los paneles que dirigirán los procedimientos de selección de los siguientes órganos del Sistema Estatal Anticorrupción, Auditoría Superior del Estado y Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción. Lo relativo al dictamen mediante el cual se resuelve el recurso de queja interpuesto por el ciudadano licenciado Gerardo Cortinan Murra en contra de la omisión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de dar respuesta oportuna y completa a dos escritos de petición en el procedimiento de juicio político promovido en contra del Gobernador Constitucional del Estado y de la Consejera de la Judicatura del Estado. Reformas a la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, referente a los perros de asistencia y a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Chihuahua, a fin de que los responsables de la elaboración y distribución de bolsas plásticas utilicen únicamente materiales biodegradables. Exhortar al titular del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda para que incorporen el proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, una partida especial para incrementar el número de intérpretes, asesores jurídicos y facilitadores en las fiscalías del Distrito de la Zona Sur y Occidente, a fin de garantizar el acceso a la justicia a las personas de los pueblos y comunidades indígenas, atendiendo a la pertinencia cultural. La convocatoria referente al evento Parlamento Chihuahuense en el marco de la conmemoración del 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, que emite en el acatamiento del decreto número 65º diagonal EXDS diagonal 0645 diagonal 2017 del primer periodo ordinario. En razón de lo expuesto, se somete a disposición de la mesa directiva de esta diputación permanente, la convocatoria a los diputados y diputados integrantes de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua, al 14º periodo extraordinario de sesiones, que iniciará el día jueves 12 de julio del año en curso, a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo. Chihuahua, Chihuahua, a 10 de julio del 2018 y lo signan la de la voz diputada presidenta del Honorable Congreso del Estado, la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso y la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Tomando en cuenta la exposición de motivos anteriormente leídas, si están de acuerdo en convocar al 14º periodo extraordinario de sesiones, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa y quiénes se abstengan? Se aprueba. Me voy a permitir a dar lectura al decreto de convocatoria al 14º periodo extraordinario de sesiones y solicito a las y los diputados y a las demás personas que nos acompañan sean tan amables de ponerse de pie. Decreto número 65º, diagonal CVPEX, diagonal 0823, diagonal 2018, del segundo de la segunda diputación permanente. La segunda diputación permanente de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, dentro del segundo año de ejercicio constitucional, decreta, artículo único, con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se convoca a las y los diputados integrantes de la 65ª legislatura constitucional del Honorable Congreso del Estado al 14º periodo extraordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo el día 12 de julio del año 2018, a partir de las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, en el que se desahogarán los asuntos que se detallan en el documento que se anexa al presente decreto. Transitorio, artículo único, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los días 10 del mes de julio del año 2018, y lo asignan la de la voz diputada presidenta del Honorable Congreso del Estado, la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso y la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Gracias, pueden sentarse. Y solicito a las secretarías remitan el decreto correspondiente para su publicación en el periódico oficial y comuniquen a las y a los integrantes de la legislatura la celebración del periodo extraordinario de sesiones. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a los diputados y diputadas que de conformidad al orden del día fue aprobado en su oportunidad. No sin antes darle la bienvenida al diputado Rubén Aguilar, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En primer término, se concede la palabra al diputado Francisco Javier Malacza Cheverría González, quien la solicitará de urgente resolución. Gracias, presidenta. Honorable Congreso del Estado presente. El suscrito en mi carácter diputado de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua, con fundamento en lo que dispone la fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Chihuahua, artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 75, 76 y 77 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias. Someto a consideración de esta representación popular, iniciativa con carácter de punto de acuerdo de urgente resolución, a efecto de exhortar de manera respetuosa al Comisionado General de la Policía Federal, así como el Comisario de la Policía Federal en el Estado de Chihuahua, con la finalidad de que ejerza una mayor supervisión sobre los agentes a su cargo en el Estado de Chihuahua, especialmente a los designados a los municipios ubicados al noroeste de esta entidad federativa. Al fin de evitar, se lesione la economía de los habitantes de dichos municipios y no se lastime la imagen de la institución. Exposición de motivos. La seguridad en Chihuahua es fundamental para el buen desarrollo de esta gran comunidad. Por tal situación, es ministerio de un servidor, en primera instancia, de reconocer el apoyo de las Fuerzas Federales en esta nueva tarea para el beneficio de los chihuahuenses. Algunas de las funciones primordiales de la Policía Federal son prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales. Intervenir en materia de seguridad pública en coadyuvancia con las autoridades competentes en la observancia y cumplimiento de las leyes. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública, así como prevenir la comisión de delitos. Estas y muchas más las determina el Manual de Organización General de la Policía Federal. Sin embargo, se han venido presentando algunas quejas que recaen sobre agentes de la Policía Federal adscritos a Chihuahua. Y en fechas recientes, especialmente en los municipios al noroeste del Estado, donde señalan extorsiones hacia los ciudadanos de esta región. Existen también varios artículos en diversos medios de comunicación a nivel estatal, donde se señalan esta clase de actuar por parte de los agentes de esta corporación, para ejemplificar mi dicho. El Heraldo de Chihuahua señala en fecha 4 de julio del 2018, denuncia extorsión de policías federales a conductores. El Mexicano de Chihuahua destaca en fecha miércoles 21 de marzo del 2018, elementos de la Policía Federal están siendo señalados por cometer abusos de autoridad y una serie de robos en diversos municipios. El Diario de Chihuahua dice en fecha 12 de febrero del 2018, que denuncian supuesta extorsión de policías federales. El Diario de Chihuahua señala en fecha del 14 de diciembre del 2017, presentan cargos a policías federales por extorsión. Este órgano colegiado reconoce la valentía y dedicación a los elementos policíacos en la ardua tarea de dar seguridad a los chihuahuenses. Sin embargo, es de gran relevancia trabajar dentro de esta institución y especialmente en este rubro, para que la corporación siga enalteciendo sus funciones ante la ciudadanía y que los habitantes de esta y de todas las comunidades del Estado se sientan seguros y protegidos. Del anteriormente razonado y motivado, con fundamento en lo que dispone el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política Local, así como los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera respetuosa, exhorta al Comisionado General de la Policía Federal, así como al Comisario de la Policía Federal en el Estado de Chihuahua, con la finalidad de que ejerzan una mayor supervisión sobre los agentes a su cargo en el Estado de Chihuahua, especialmente en los municipios ubicados al noroeste de esta entidad federativa, al fin de evitar se lesione la economía de los habitantes de dicho municipio y no se lastime la imagen de la institución. Segundo, remita se copia de la presente iniciativa a las autoridades mencionadas en el presente acuerdo económico, ha aprobado que sea turnes a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente. Dado en el recinto fidel del Poder Legislativo, en la Sala Morelos, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 10 días del mes de julio del año 2018. Atentamente, diputado Francisco Javier Malatechevarría González. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Solicito a la segunda secretaria, diputada Antonieta Mendoza. Proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Francisco Javier Malatechevarría González, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto, levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Le solicito nuevamente a la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, se sirva a someter a consideración del pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponde. Ahora bien, pregunto, si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto, levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones respecto al contenido de la iniciativa antes presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Enseguida tiene el uso de la palabra la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Gracias, Presidenta. Diputación permanente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 167, fracción primera y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que nos rigen, nos permitimos proponer a esta soberanía la presente iniciativa con carácter de decreto, con la finalidad de que se declare benemérito del Estado al dramaturgo chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. El maestro, abogado, dramaturgo, narrador, académico, guionista y crítico teatral Víctor Hugo Rascón Banda, nació en la localidad de Uruachi, Chihuahua, el día 6 de agosto de 1948. Salió tempranamente de un pequeño pueblo para continuar sus estudios. No obstante, con frecuencia retornó física o metafóricamente para alimentarse de los personajes e historias que le fueron cercanos, es decir, de la sabiduría rarámuri y la extranjería alemana, francesa y española presente en su tierra. Estudió en la hoy benemérita y centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua, Luis Urias y posteriormente continuó sus estudios en la Escuela Normal Superior José Medrano, en donde se graduó como maestro de lengua y literatura española. Después se trasladó a la Ciudad de México, en donde obtuvo la licenciatura, maestría y doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se integró a los talleres de Dramaturgia de Hugo Arguelles y Vicente Leñero y en las clases de Dirección Escénica con Héctor Azar. En el Centro de Arte Dramático AC, siendo uno de los fundadores de la Universidad Abierta, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en la Facultad de Derecho y en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Víctor Hugo Rascón Banda es considerado como uno de los principales representantes del movimiento teatral Nueva Dramaturgia Mexicana, iniciando a finales de los años 70. Fue miembro del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano de Cinematografía y de la Comisión de Artes y Letras del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Tesorero de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, presidente de la Federación de Sociedades Autorales y vicepresidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, miembro del Colegio Directivo de la Sociedad General de Escritores de México, director general, adjunto de administración y coordinador general de administración de Banca Cremi, Banco Unión, Banco de Oriente y Banco Obrero, así como columnista de la revista Proceso como crítico teatral durante 10 años. En febrero del año 2000, fue electo presidente de la Federación de Sociedades Autorales que agrupa a sociedades de escritores de Brasil, Argentina, Chile, México y Uruguay. Y en septiembre del 2002, fue electo vicepresidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. El Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO, le encomendó la escritura y lectura del mensaje Un Rayo de Esperanza, que con motivo del Día Mundial del Teatro, leyó en París, Francia, el 27 de marzo del 2006, siendo el primer mexicano en tener ese alto honor. El 11 de octubre del 2007, el Pleno de la Academia Mexicana de la Lengua, eligió al maestro Víctor Hugo Rascón Banda, Orgullo de Chihuahua, para ocupar la silla del vigésimo octavo, propuesto por Carlos Montemayor y Diego Valadez. Por lo que su producción teatral se refiere y fue obra dramática, está conformada por medio de un centenar de textos, obras como Contrabando, La Mujer que Cayó del Cielo, Sazón de Mujer o Apaches, son la clave del acceso al universo de su obra. Cabe mencionar que sus obras han sido representadas en muchas partes del mundo, por mencionar algunas, Francia, Alemania, España, Rusia, Inglaterra, Costa Rica, Cuba y por supuesto muchas ciudades de la Unión Americana, habiéndose traducido a diversos idiomas para su mejor comprensión. Además de su creación dramática, realizó varios guiones para cine como Días Difíciles, Morir en el Golfo, Tiempos de Odio, Rosa de California y el guión de la telenovela Días de Feria. Por sus obras de teatro obtuvo premios nacionales e internacionales tales como, el primer lugar en el concurso de poesía en 1970 del Ayuntamiento de Ciudad de Juárez, Chihuahua, el Premio Nacional de Teatro Ramón López Velarde en 1979 por la maestra Teresa, el Premio Nacional de Teatro Ramón López Velarde en 1981 por Salón Plaza, el Premio Latinoamericano de Teatro de Teatro en 1981 por Tina Modotti, el Premio Teatro Nuestra América en 1981, el Premio Javier Rojas en 1981, el Mejor Teatro de Búsqueda por Armas Blancas, el Premio Teatro de Teatro en 1982 en el décimo Festival Internacional Cervantino por el Baile de los Montañeses, el Premio Nacional de Teatro Ramón López Velarde en 1982 por la misma obra, el Premio Tomás Valles Vivar en 1984 por su trayectoria literaria, el Premio Nacional Juan Rulfo por primera novela en 1991 por contrabando, cuatro premios nacionales otorgados por el gobierno de Costa Rica en 1991 por voces en el umbral, cuatro premios de la crítica, entre ellos a la Mejor Obra del Autor Nacional en 1993 por la Casa del Español, el Premio Juan Ruiz de Alarcón en 1993, el Premio Rodolfo en 1993, el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón en 2001 y la medalla Javier Villaurrutia otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para reconocer su trayectoria. El 8 de septiembre del 2003, los tres poderes de Chihuahua le otorgaron un reconocimiento a su trayectoria como escritor y el 8 de diciembre del 2013 en el aniversario de la Fundación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, le fue otorgado un reconocimiento especial, declarándolo doctor honoris causa. Para reconocer su labor algunas distinciones nacionales llevan su nombre, como el Premio de Composición Dramática de Monólogo de Quintana Roo, el Concurso de Teatro Unipersonal de Quintana Roo, así como algunos planteles educativos de la entidad, una escuela primaria federalizada y un jardín de niños ubicados en esta ciudad capital, dos escuelas primarias localizadas en Ciudad de Exposición de Motivos, es que pedimos se le reconozca con la distinción de ser declarado benemérito del Estado de Chihuahua, valorando su obra y su legado en beneficio de Chihuahua y de México, toda vez que es facultad de este Honorable Congreso del Estado de Chihuahua reconocer a las mujeres y hombres que han dejado un legado y han trabajado por el bien de nuestro Estado, cuya atribución está contemplada en el artículo 64, fracción 34 de la Constitución Política del Estado, así como su ley reglamentaria, la ley para declarar y honrar la memoria de los beneméritos del Estado de Chihuahua, la cual establece las bases para la declaración formal y honores a la memoria de aquellos chihuahuenses ilustres que por sus servicios inminentes a favor del Estado, Nación y de la humanidad sean considerados benefactores de los más grandes valores y méritos patrióticos acunados por el pueblo mexicano, señalado que serán reconocidos como beneméritos del Estado por la importancia y el reconocimiento global en la creación de sus obras científicas y culturales, como podemos apreciar esta distinción para el maestro Víctor Hugo Rascón Banda, el cual se distinguió en el campo de las bellas artes, difundiendo además los valores culturales chihuahuenses a lo largo de su trayectoria y en todos los lugares del mundo donde tuvo y sigue teniendo presencia, es un acto de honor y de orgullo para las y los chihuahuenses, en virtud de lo anterior, por los argumentos y razones vertidos en esta exposición de motivos, nos permitimos someter a la consideración de esta alta representación popular el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, con fundamento del artículo 64, fracción 34ª de la Constitución Política del Estado y artículo 2, fracción 5ª de la Ley para declarar y honrar la memoria de los beniméritos del Estado, declara benimérito del Estado de Chihuahua al dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda. Artículo segundo, se encomienda al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Cultura para que, en coordinación con el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación y Cultura, se realice la organización de los homenajes y actos formales necesarios que tengan por objeto honrar la vida y obra del benimérito del Estado, Víctor Hugo Rascón Banda, los cuales deberán iniciarse dentro del año 2018. Económico, aprobado que sea turno hacia la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse, dado en la Sala Morelos, en la ciudad de Chihuahua, los 10 días del mes de julio del año 2018, por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado René Frías Bencomo, diputada Marta Reyes Pérez, la de La Voz. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita a las y los legisladores para el jueves 12 de julio del presente año, a las 11 horas, en el recinto oficial de este Poder Legislativo, a efectos de llevar a cabo los trabajos del decimocuarto periodo extraordinario de sesiones. Asimismo, se convoca a las y a los integrantes de la mesa directiva, así como a las y a los diputados que se asistir para el día 20 de julio del año en curso, a las 11 horas, en la sala Morelos del Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la sesión de la diputación permanente. Y siendo las 11 horas con 50 minutos del día 10 de julio del 2018, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores legisladores, que tengan muy buen día. Gracias.